hola hola muy buenas a todos amigos de youtube yo soy el brasileño sean todos muy bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial y en este tutorial de hoy os estaré enseñando a cómo cambiar el idioma de tu celular xiaomi poco m4 ok dicho esto chavales empecemos lo primero que vamos a hacer será entrar en la opción de ajustes o configuración de tu celular entramos aquí vale aquí ahora sólo tenéis que seguir mis pasos ok primero buscáis este icono de aquí tu celular puede estar en otro idioma como el mío que está en portugués entonces sólo tenéis que seguir mis pasos tu celular puede estar en chino entonces seguir mis pasos y vais a conseguirlo ok entramos a este icono vamos a tirar hacia abajo hasta encontrar este icono de aquí que sería configuraciones adicionales este icono de aquí vale entramos aquí ahora entramos en la segunda opción idiomas y entrada y ahora entramos en la primera opción como os podéis fijar lo tengo en portugués de brasil y ahora sólo tendremos que buscar el idioma que queramos en este caso sería español español mío y automáticamente ya se cambia el idioma como os podéis fijar ok entonces bueno chavales este ha sido el tutorial y si te ayudé por favor no te olvides de poner al menos un me gusta al vídeo si es posible suscríbete al canal un saludo a todos chau chau y nos vemos en el próximo vídeo tutorial y